Un desayuno a ciegas organizado por la 11 Castilla-La Mancha en Toledo, con motivo de su 83 aniversario, ha mostrado las dificultades del día a día de las personas que sufren discapacidad visual con el objetivo de acercarse a esta situación y ponerse en su piel. Con este desayuno que hemos planteado con diferentes periodistas, medios de comunicación, para llegar a que la gente se ponga en nuestros zapatos y pueda entender a las personas con discapacidad visual grave. Quizás las personas que somos ciegas totales, pues tenemos una mayor comprensión social por parte del entorno. La organización cuenta con 2.800 afiliados en la región, de los que 300 padecen ceguera total y 2.500 tienen diferentes discapacidades visuales. Además, la ONCE insiste en el reconocimiento de las personas que sufren este problema para ayudarles y hacerles más fácil su vida. Una parte de la población que realmente tiene unos problemas de visión graves, pero que no dan el paso a pedir los servicios o la ayuda que prestamos desde la ONCE, quizás por desconocimiento. La identificación siempre de la ceguera parece ser con un bastón, con un perro guía, con una persona que no ve nada. A pesar de que la ceguera siempre está relacionada a las personas que no son independientes por sí solas, sufren discapacidad visual aquellas que tienen menos de un 10% o menos de 10 grados del campo visual.